La, 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 la... Yo, 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 yo La, la, la... Ey, yo, yo La, la... Hey La, la, la... ¡Un de todoskal! La... Mira a me pana cantando mis penas Rapper de mofa a la estrofa acelerar Vaya panorama de puta mierda ¿Dónde te clavan siendo colegas? Tengo el estilo que suena Tengo a tu chorva escuchando mis temas Tengo la rabia en vena, tú tienes la fama que a mí me la pela Si quiero jugar en primera es porque odio la puta cantera Solo el rap es lo que me llena y corro más de él que de la sirena mi pena Chaval te lo dije voy a ser leyenda como los eclipses Yo vacilo de sonar triste y putos niñatos de groupie y stripper No me representa, no me representa, yo canto para que no muera Y tú para tener culos y tetas si no es verdad Solo lo intentas, inventas contra el inventario Te hago rap a diario, follando la oreja a todo el barrio Follando tu culo tras un escenario Sabio estoy cumpliendo un sueño, la misma meta Desde pequeño si quieres te enseño pero Ponme bozal que pierdes el cuello, yo no tengo un don Tengo dos huevos, rapeo de corazón pero con ron y hielo Vivo a cuarenta bajo cero y le echo pelotas para ser primero Y le echo pelotas para ser primero Yo Y canta Y canta Y canta Mada Mada, mida, mida ma, mida facka Mada, mada, mida, mida dz Rakamada Mada, mida, 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 mida fracka Lo que escuchas cuando suena el puto arca Lo que escuchas cuando suena el puto arca